¿Cómo podré disimular tu recuerdo? De una pena tan honda que no puedo yo juzgarlo ¿Cómo podré disimular tu recuerdo si me lastima? ¿Cómo quisiera evitarlo y no sé cómo arrancarlo? Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y otros labios a quien te salve serán Con locura sé que lo he de encontrar Como el río cuando vamos a acordar Y lo espera ya en el pronto su hogar Sé que arriba en el cielo brillarán No ves una casa que más tarde llorará Es difícil volver a enamorarse así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Si no es ni sin día Sin ti vida mía No es difícil Volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Y verme con el alma vacía Y verme con el alma vacía Si no es ni sin día Sin ti vida mía No es difícil hermoso Porque vulgar Sin ti vida mía No y verme con el alma vacía Es imposible amor Que tu me casillas Sin bio stabilized Absolutely Hiposub Das cantas que pasaron con mi vida, fuiste tú y conmigo acabó. Porque tú, porque tú, sirena, la reina, la que canta el querer, darme cuenta se me fue. ¡Suscríbete al canal! Que tantas que pasaron con mi vida, fuiste tú y conmigo acabó. Quisiera que fuera una mentira, pero es el de yo. Quiero tus besos, quiero el regreso, a que me muera por esto, amor, amor. Que tantas que pasaron con mi vida, fuiste tú y conmigo acabó. Soy negrío, soy negrío, solo por ti, por ti, por ti, por ti. ¡Gracias! Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada pasó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, tus labios deseen Así como se fue, así vendrá, en alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Hacernos una verdad Así como se fue, así venderán En alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Gracias por ver el video. 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 Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi corazón todavía le pregunto. Si te quieres después de haberlo abandonado. Hay un vacío muy profundo en mi pecho, recordar lo que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tantas luchas y sacrificios, te vayan sin decirme una palabra? Una. Me dejé solo a sufrir un llanto. Tocamos. Y la voy a buscar. ¡Epa! 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 Ya no puedo seguir así, buscaría otra Que lo te vi, que te faltó, que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas Con tanto misterio Que te metas, vamos, tú te vas y te abandona Ya no puedo seguir así, buscaría otra ¡Es pa' Colombia! ¡Es pa' Colombia! Que te metas, vamos, tú te vas y te abandona Ya no puedo seguir así, buscaría otra Se acabó mi amor, con tu canta no lo pasas Siento abogado, siento traición, porque tú me callaste ¡Es pa' Colombia! No te vas y te abandona Ya no puedo seguir así, buscaría otra Es tiempo para evitar aquella pesadilla Otra mujer vendrá y curará aquellas heridas Después de tu canta no lo pasas, tú te vas y te abandona Ya no puedo seguir así, buscaría otra ¡Vamos! 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 Y ya no puedo seguir así, pastor Y ya no puedo seguir así, porque también Así, así, así la va Como si tuviéramos un concierto de Bon Jovi Siempre me estás tambor Busqué más y me abandona Ya no puedo vivir así Buscaría otra El tiempo para olvidar que Aquella pesadilla Otra mamita vendrá y curará Aquella serida Siempre me estás tambor No lleva a ti de la zona Ya no puedo vivir así Buscaría otra Como dice el tronco No me estás besando Buscar No bounds Buscarrest Estar Estas Estarrar Si Se Estar Música Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final el sueño ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, el mío fue diseñado Si esto fue un juego, me diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Música ¿Pero que qué es lo que vamos a hacer? Música Si esto fue un juego, me diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Música Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Necesitaba otras caricias para no olvidarte Necesitaba otras caricias para no olvidarte Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias para no olvidarte Necesitaba otras caricias para no olvidarte Nadie es eterno en el mundo Y teniendo corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo amaba Y me ve Llevas tú Si con el tiempo no quedan Ni la tumba Ni la cruz Ustedes Con el último día de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirá Sufrirá Llorará Mientras te acostumbres a perder Después te resignará Cuando ya no vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el Que mueren Que para si la empresa va Él Por los que se quedan Si los puede Ayudar Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último dios De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño Profundo Sufrirá La viuda Llorará Vamos Mientras te acostumbres ¿A qué? A perder Después te resignará Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me llores Nadie es eterno en el mundo Nunca vuelve Del sueño Nadie es eterno en la vida No me llores La tumba fría No me traigan flores Nadie es eterno en la vida No me llores Ni rosas De muchos colores Nadie es eterno en la vida No me llores Nadie me muera A la tumba fría me voy Nadie es eterno en la vida No me llores No, 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 no Nadie es eterno en la vida No me llores No me llores No me llores Más Ella te va a llorar Nadie es eterno en la vida No me llores No me llores No me llores No me llores Que para siempre, siempre y siempre se va. Amigas no quiero flores de chico, si yo me gano por allá, que me entierren en Puerto Rico. La bomba y pleina, que me toquen bombas plenas los besos. Que te toquen bombas plenas, que toquen lo que sea, pero que lo hagan ahora. Que no te lloren después. Que te celebren con vida. Señores, esto ha sido un pequeño homenaje donde queremos rendir tributo a la trayectoria de este, nuestro querido amigo, el gallo salsero. Fuerte el aplauso a la gente que está aquí, ustedes en su casa. Gracias, Tito, por estar aquí con nosotros. De verdad que estamos más que contentos. Mi respeto y mi admiración. Gracias. Claro que sí. Gracias al mundo entero. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, Norberto. Y no me llores, que no me llores nada. No me llores. Y que sigas en la fiesta, papá. No me llores. Pero que Tito, despídete ya si tú quieres. No me llores. Y nos seguimos cantando. No, 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 no. No me llores. 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 ¡Al retorio! ¡Dale! ¡Abajo! 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 Como locos enamorados y para siempre. No puedo disimular esto que siento. Cada vez que estoy contigo sale a relucir. El deseo de atraparte entre mis brazos. Y entregarte todo lo mejor de mí. Sé que hay algo en ti que me domina el pensamiento. Una atracción, algo especial. Te has convertido en lo que anhelo. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. Sé que tú sientes algo por mí. Me lo dices a sonrisa. Voy a conquistar tu amor. Seremos solo tú y yo. Dando vueltas por el mundo. Como locos enamorados. Y para siempre. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. Qué bonito es vivir esta ilusión que ha robado mi calma y mi razón. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. Venga amigo, te lo vuelvo a arrepentir. Que tu amor solo será para mí, para mí. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. La chica es mía. Y casi, casi mía. Oye chica, conmigo me quedo. Oye chica, conmigo me quedo. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. Te quiero tener aquí. Para tocarte, para besarte, para hacerte feliz. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. Una atracción, algo especial. De ti me quiero enamorar. Voy a conquistar tu amor. Voy a hacerte mía. Mi amor, que estoy aquí. Para entregarte todo lo mejor de mí. Me desespero de tanta soledad. Sé que esta noche tampoco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar. Cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quiero molestar. Y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas, te siento postezar. Te juro que esta noche nunca se me olvidará. Hoy voy a darme a la fuga. Cometeré una locura. Ya me cansé de esperar. Me voy a escapar. Me voy de aventurar. Hoy voy a darme a la fuga. No pensaré en la censura. Voy a probar libertad. Me voy a olvidar de todas mis dudas. Me siento inquieto con ganas de vivir. Hay experiencias que quiero descubrir. Un beso aquel que me vuelve a estremecer. Una explosión de fuego. Una noche de placer. Hoy voy a darme a la fuga. Hoy voy a darme a la fuga. No pensaré en la censura. Voy a probar libertad. Me voy a olvidar de todas mis dudas. Quiero emociones desenfrenadas. Un cuerpo ardiente o de madrugada. No pensaré en la fuga. 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 Amor. Hoy voy a darme a la fuga. No pensaré en la locura. Y hoy será, será distinto Hoy voy a darme a la fuga, cometerá una locura Locura, 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 locura de amor Pero contigo nada más Hoy voy a darme a la fuga, cometerá una locura Ya me cansé de enterar y por eso, hoy voy a darme a la fuga Quiero locas pasiones de esas que me hagan vivir Cometerá una locura, ya me liberé, ya me liberé de tu amargura Como llegar a la fuga, yo me voy y no, no, y no me importa la censura Cometerá una locura, ya me cansé de esperarme, voy a escaparme, voy Aventura En agua Llevo una hora en el bar y no llegaste a la ciudad Será que se te olvidó a razón que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vida Recorro media ciudad donde la escolía No quiero pensar en la vida No quiero pensar en ti ni te sogar, margarita Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi mejor cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó La cuarta vez no llegó no dio señales de vida Yo que creí que ya nunca más lo será Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi mejor cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía Y voy perdiéndome por las calles Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía Y voy perdiéndome por las calles Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será ¡Que va! De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía Y presiento que ya nunca más vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía Y presiento que ya nunca más vacía De vuelta la tristeza, de vuelta con la cara larga y las manos vacía Y las manos vacía Y presiento que ya nunca más vacía Y presiento que ya nunca más vacía Y presiento que ya nunca más vacía Otra vez Esto sucede Bueno, la canción es la más que le gusta a la gente Señora de madrugada, qué buen empleo Cubro por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su cara al nadar y qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no queda perduno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, amado mi Dios Sigue queriendo, señora, fíjate a la gente No importa si se enamora de algún buen Ríjate y sigue siendo señora fiel A la cita, su cara la decora Siempre bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Si no se ha cambiado, si no se ha cambiado de nada Seré su herido, señora de madrugada No se preocupe, no fue tan mala jugada Siempre lo supe Sigue queriendo, señora, fíjate a la gente No importa si se enamora de algún buen Ríjate y sigue siendo señora fiel Oh, bonita Sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora por ahí De algún buen cliente Sigue siendo señora frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala Mírala, como camina de frente Sigue siendo señora frente a la gente Señora, hombre, ella ya me diente No diente caso Algo que diga a la gente Sigue siendo señora frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele el paso Una mano, peito Sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Y sigue siendo señora frente a la gente Que gran estafa Por ti no hay bien su carnada Que bien trabajar RICO 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 Frente a la gente, señora de madrugada Y sigue siendo, señora Corre, patraza Donde encontraré un amor sincero Que me dé ternura y pasión Y eso que yo quiero Donde encontraré un amor sincero Que me dé ternura y pasión Y eso que yo quiero Ya no te quiero enamorarme En la convulsión de mis penas Pero tampoco quedarme todos los veneros Es un problema Cada minuto y segundo Me hacen largas de espera Dime dónde te ha metido Y te espera, te espera Donde encontraré un amor sincero Que me dé ternura y pasión Y eso que yo quiero Donde encontraré un amor sincero Que me dé ternura y pasión Y eso que yo quiero Te busco y no respondes Ay, ¿dónde te has metido? ¿Dónde será que el amor ya se acabó? O dígame dónde se esconde Yo quiero sentir cosas bonitas Esas de esas que te hacen soñar Y esas que te hacen soñar Aparece, te lo pido Porque yo quiero volver a amar ¿Dónde encontraré un amor sincero? Que me dé ternura y eso que me da ternura y pasión Y eso que yo quiero La busco, la busco y no la encuentro ¿Dónde yo voy a encontrar? Dime dónde Ay, dime dónde Hay que me diga cosas bonitas y que me hagas soñar ¿Dónde yo voy a encontrar? Dime, dime, dime por favor Dime, dime, dime por favor Dime por qué te encontré ¿Dónde yo voy a encontrar? Ahí aparece ya Dime dónde Pese a cenar que a la espera Y ya no puedo pensar ¡Es difícil pensar así! Por más que busco yo no te puedo encontrar ¡Eh! ¡No sé dónde Dime, dime, dime por favor Dime por qué te encontré Por más que busco yo no te puedo encontrar Dime dónde te encontré Y no sé dónde Pese a cenar que a la espera Pese a cenar que a la espera Por más que busco yo no te puedo encontrar Hay que busco, hay que busco Ay, donde está No se queda bonita Y donde Te busco pero no responde Por más que busco yo no te puedo encontrar Por favor, dime dónde. No sé dónde. Que hago. No te busco, yo no te puedo encontrar. Ya me voy, ya me voy de aquí. No sé dónde. Ay, no sé. Te busco, pero no responde. Me cansé, me cansé de buscarla. Pero no responde. Que... Te busco, pero no responde. La voz que no te responde. Te busco, pero no responde. Te busco, pero no responde. Te busco, pero no responde. Esa mujer me gusta. Yo no puedo negarlo. Me quiere y la quiero. Por todo el corazón. De noche cuando duermo. Me la paso. Con ella. Y le hablo hasta dormido. Para que mi esposa no oiga. Lo que le digo yo. Y le hablo hasta dormido. Para que mi esposa no oiga. Lo que le digo yo. Esa mujer me gusta así. Por eso no me voy de aquí. 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 Lo que me gusta de ti De eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta de ti De eso no me voy de aquí De esa mujer me gusta de ti De eso no me voy de aquí ¡Adiós! ¡Fía, fea! ¡Na, na, 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 na No, 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 me voy ¡Vaya! Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Es quien un caminado que a mí me tiene imaginado Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Bueno, llévatela Váitela pa' acá Pa' la sección de la doma Claro Mira lo que falta Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Es quien un caminado Esa mujer me gusta así Oye, me gusta su pumbao Por eso no me voy de aquí Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Me gusta, me gusta Por eso no me voy de aquí Vamos Bueno, lindo tema No vale la pena junto a Rey Sepúlveda A Rey Sepúlveda La combinación perfecta Vamos a hacerlo A este pobre corazón Que anda por aquí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando ¿Qué le importa si después Me pasó el tiempo llorando? Me pasó el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor Me hace sufrir Me hace llorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Si luego termina No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero ¿qué le voy a hacer Si solo hay sentimiento A este torpe corazón Que nunca me hace caso? A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico Romántico y soñador Romántico y soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor Me hace sufrir Me hace llorar No vale la pena No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Cada vez que te enamoras Y luego termina No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo hay sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso Que nunca me hace caso Que nunca me hace caso Yo no te puedo No te puedo olvidar Porque me diste el agua Que baño tu timidez Pasaba tu en la quebrada Hay agua que me hace vivir No le ensupes Y está clara Que el agua baja de allá Para limpiar y te sana Y ahora para los que están Al lado allá del chavo You want O sea El agua Del manantial de tu boca Agua fresca que provoca Que estupe algún manzolago Que acarici se le toca Con tus ojos en la noche Luz de plata que te duermen Te pide el filo del rigo Me enloquece y me estremece Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar El intento sin el agua Agua fresca limpia y clara Pero agua quiere minera Agua es nada más Agua es nada más El intento sin el agua Agua fresca limpia y clara Agua, 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 a år Me distinto sin agua, agua fresca y fresca y clara ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes? Oye mi agua Me infecto el agua, agua precar y precar Si de esa agua yo quiero beber, si de esa agua yo quiero beber Me infecto el agua, agua precar y precar ¡Aguas! 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 ¡Enciéndelo! ¡Enciéndelo! ¡Aguas! 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 ¡Loro! Música Hoy te vuelvo a besar escondido Nuevamente las horas me di Siempre seré Ha pasado no sé cuánto tiempo Siempre seré Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que tonta tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me entiendo tu gueta en tus brazos Que mira también donar a tu Y me vuelve a heredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Deja en tu deseo ni amara Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma en tu corazón Siempre seré La tan dura que el espíritu te dio Sin llegar a ser la madre y el luchío Ese amor fascinante que me enamoró Y me ahogo en el mar de tu amor Como el aire que toca tu pelo Siempre seré Como lluvia que dejas caer Siempre seré Si soy para ti en los momentos Si soy para ti en los momentos Siempre seré Y deseo volverte a tener Y me ahogo en el mar de tu amor Y me ahogo en el mar de tu amor Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Y me ahogo en el mar de tu amor Y me ahogo en el mar de tu amor Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré El que te quiere El que te mima El que te haga soy yo Oye pibes Con el gallo Suru, 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 suru Suru, 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 suru Siempre seré Que tu serás para mi Y yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Tu para mi Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvidas Siempre Que tu serás para mi Siempre Que tu serás para mi Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Me quiero mucho Siempre Y tu lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Que tu serás para mi Y tu serás para mi Y tu serás para mi Y tu serás para mi La noche Una noche a veces Y ni quieto la cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y ya pronto te vi Entre mis falsos coroles La única estrella La colección de mis sueños mirándose a ti En esos ojos incluso buscaste los míos Para arrancarles el labio y guardarlos en ti Para que yo con un sombrero llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me agravó bailando Entramos en calor bailando Bailando Y se nos enganó Desea que se murió bailando El mismo almozo mío bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y con el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marchando tu yo del amor el compás Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me agravó bailando Hicimos el calor bailando Hicimos el calor bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el calor bailando 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 Hicimos el amor Oh Y todo comenzó bailando Bailando Ya se tocaba toca el dolor Y de pronto te vi mirando, y todo con el sol, bailando, bailando Para que yo como un zombi mi china, llegara a tu lado Y todo comenzó, bailando, bailando Cuando te saqué a la pista, el ritmo nos unió bailando Y todo comenzó, bailando, bailando Este romance en el baile encontró su principio Vaya que rico mami Bailando, bailando El ritmo nos unió tu y yo Bailando, bailando Hicimos el amor Bailando, bailando Ahora canto y disfrutando Bailando, bailando Dejando al cerebro Y es así ¡Ay! Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendes, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú con él, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Tú con él Aún recuerdes romántes que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Bailo, te lo juro Mamita, desperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él Mira mamachita Oiga López dice, tú ven Tú con él Oiga, esquiva mi llama Mami ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo sé que tú No podrás escapar de ti Poder tocar tus manos Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz No podrás escapar de ti Me gusta desviar Me gusta desviar No podrás escapar de mí Surú, 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 surú Se me ha subido a la cabeza Que controla el corazón y las ideas Que controla el corazón y el beso a tus labios Que sigo a tu labio Que sigo a tu labio Toda el mundo, vamos a ver otra vez Vamos a ver Que sigo a tu labio ¿Y estás donde tú estás? Vamos a ver ¿Qué te hace eso? ¿Qué te hace eso? Y tú le dices mi amor y cariño Me gusta, me gusta lo que habla Tus bellos ojos Verde color marrón No podrás escapar de mí ¿Dónde vayas? Suriré por ti Será como el amor de una novena No podrás escapar de mí No habrá fuerza de la sol Que me detenga No podrás escapar de mí 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 ¿Qué has hecho por mi vida? Que me tienes aturdido Por que se enchan No podrás escapar de mí He dado cuenta que me devuelve la fuerza cuando te amo No podrás escapar de mi, no podrás escapar de mi Así, 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 de esta manera No podrás escapar de mi, por eso te digo Quédate un ratito amar conmigo nena, te necesito No podrás escapar de mi, por eso te digo en mi vuelta Seguimos, no sé que no hallaré un amor como el tuyo No podrás escapar de mi, chica, te entregaré Ejercito de mis besos descontrolados No podrás escapar de mi, oh no No podrás escapar de mi Primero nos tocamos la maníbula, luego pesuta en la boquita Y luego No podrás escapar de mi, oh no Estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mi, oh no Me devuelve la fuerza cuando te acudiré Tú sabías tomar tu boca, tu cuerpo No podrás escapar de mi, oh no 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 O ves como te sigo como un niño buscando amor No podrás escapar de mi, oh no Por eso eres tú tan importante para mi No podrás escapar de mí Oh no Oh no Inténtalo Es la vida un libro que no puedo yo negar Un idioma extraño que no es cierto a comprender Nace preguntando y te mueras sin saber Para qué has luchado y quién te mandó a nacer Es la vida para algunos un sueño jugar Sin embargo para otros una eternidad Siempre que es más fuerte el que impone su verdad Y siempre que es más débil el que tiene que callar Callar no levanta la voz Me preguntan lo que habrá más tarde Y me empiezo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta dónde voy a dirigirme? ¿Hasta dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final Que tenga el trote en la vida Yo quiero saber Dónde está mi sitio Y cuál es mi papel Todo cambia, todo gira A mi alrededor Tengo un mundo extraño Que ha perdido el corazón Y yo que confundido estoy Me preguntan lo que habrá más tarde Y me pierden la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta dónde voy a dirigirme? ¿Hasta dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final Y así es la vida Me preguntan lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar La vida es un sueño Y una muerte que hay que empezar Todo lo que pase en tu camino Sorprenda no puede dar cámara Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad ¿Hasta dónde voy a dirigirme al final? Porque no tengo respuesta para contestar Canto Porque cantando Todo puedo visitar Con el correo de los seguidos La experiencia me ha dado más Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Los golpes enseña ¡Eh! ¡Su nombre! ¡Fan Belén! ¡Uh! Por ahí viene el DVD ¡Eh! ¡Esto lo que habrá más tarde! Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que te quita y te pone ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad ¿Qué ya tú verás? Que no tengo respuesta para contestar ¡Ah! ¿Qué será? 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 A ver cómo sale Eres tú, luz imprescente, mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño Por encontrar que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Sabes que ya no podía vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Lloraron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así, peruana? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Mi corazón lleno de grande o tarde de tanto dolor Quisiera saber si vale la pena el regreso de tu corazón Quisiera estar contigo ahora Quisiera estar contigo ahora Amándote hora tras hora ¿Por qué me dejaste así, peruana? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Quisiera estar contigo ahora Pásalo Me toquen más Reven al micrófono Reven, 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 Reven Quiero volver a tus brazos otra vez Sentir tu pecho junto al mío Y llenándote de placer Quiero volver a tus brazos otra vez Estar a tu lado todo el tiempo Y tu cuerpo podré yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Oye, peruana, si tú no me quieres Yo te quiero, mujer Quiero volver a tus brazos otra vez Ven a mi lado, peruana, chimpú, callao Que las venas me cortaré Quiero volver a tus brazos otra vez Y arriba, abajo, de la cabeza hasta los pies Yo te acariciaré Quiero volver a tus brazos otra vez Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver a tu cuerpo otra vez Quiero volver a tus brazos otra vez Por las noches unidos de pie a piel Y tu teseo sentiré Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez Otra vez ¡Eh! 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 ¡Chimpú, chimpú, 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 chimpú ¡Oh, mamú y soqueta! ¡Oh, mamú y soqueta! Quiero volver a tus brazos otra vez Y al despertar de un falso sueño Por encontrar, y aún te quiero Quiero volver a tus brazos otra vez Yo te juro por mi madre peruana Que a la larga, contigo yo me quedaré Quiero volver a tus brazos otra vez Yo me pongo a dieta, mucha manzana y pera Y te juro que rebajaré Quiero volver a tus brazos otra vez Y volver a tus brazos nuevamente En el pasado y en el presente Y aliviar el estrés Quiero volver a tus brazos otra vez Vuelva conmigo, mujer Que yo te quiero, yo te castigaré Quiero volver a tus brazos otra vez No importa la distancia ni el tiempo que sea Aunque nadie me lo crea Oye, Jano y Jaime Dile a esa muchacha que vuelva ¡Oh, oh! ¡Ese no está en el tepectorio! ¡Oh, mamú y soqueta! ¡Oh, mamú y soqueta! Quiero volver a tus brazos otra vez Tu linda boca quisiera besar Y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre te llevo en mi mente En mis sueños Y por eso quiero volver Yo quiero que todo sea mía Yo quiero que todo sea mía La ilusión La ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Quiero sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de mensarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo quiso herirte Y a poner en sus manos nuestra Dios Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Yo pondría ni un parque a mi existencia Lloraría el calor en tu presencia Me entregaría Amo a nadie con amor Si tú fueras mía Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.